Vamos a esta hora al norte de la capital con Ricardo Sierra porque no paran las reacciones sobre la posición de la rama judicial frente al proyecto de ley de equilibrio de poderes. Ricardo los saluda nuevamente adelante. Claudia, mire, me acompaña el constitucionalista Juan Manuel Charri. Para él nos va a explicar claramente que lo que pretenden y lo que han pedido las Cortes sería una asamblea constitucional y no una asamblea constituyente. Doctor Charri, ¿cuál es la diferencia? Sí, la asamblea constituyente sería una asamblea sin límites ni controles como fue la del año 91. La asamblea constitucional es una de las formas que establece la propia constitución para su reforma junto con los actos legislativos y con el referendo. Esa asamblea debe ser convocada por ley, debe ser de elección popular, esa ley tiene control de constitucionalidad por parte de la corte y el acto que produzca de reforma también sería objeto de control por parte de la corte constitucional. ¿Cómo se desarrollaría esa asamblea constitucional? ¿Se convocarían ciertas personas? ¿Cuánto tiempo tendrían, digamos, para reformar la justicia? Esa es una decisión que debe tomar el legislador y entonces la ley, por ejemplo, podría decir es una constituyente de 25 personas que se elegirán por voto popular con un periodo de cinco meses, con un procedimiento de tal forma que se ocupará exclusivamente de reformar la justicia. ¿Y se podría convocar otra asamblea constitucional, por ejemplo, para refrendar los acuerdos con las FARC en La Habana? Sí, es equivalente a producir actos legislativos, o sea, la Constitución concibió tres maneras de reformarse y se pueden ejercer varias veces como ha ocurrido con los actos legislativos o como podría ocurrir con el referéndum. Pueden haber varias asambleas constituyentes. Doctor Charri, muchas gracias. La información que tenemos a esta hora desde el norte de la capital, contenidos de Comanoticias. Ricardo, gracias. Y el almirante Arango Bachi, víctima de los falsos testigos, se pronunció sobre el proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el gobierno y las FARC. El almirante Gabriel Arango se pronunció frente al proceso de paz que se adelanta hace más de dos años en La Habana, Cuba. Arango aseguró que acepta la paz, pero no se le puede entregar el país a la guerrilla a las FARC. Yo prefiero que haya un cese unilateral y que haya unos lugares de concentración de la guerrilla para que se pueda controlar y ahí se le demuestre al país que sí tienen una voluntad de paz. Arango coincidió con lo planteado por el senador Álvaro Uribe Vélez en el que propone concentrar a los guerrilleros en un sector del país. El almirante aseguró que se tiene que llegar cuanto antes a La Paz y esperamos en pocos minutos se dé el pronunciamiento de María Corina Machado. Es toda la información que tenemos desde Cartagena. Siga, Claudio, se toma noticias. Gracias, Edgar.